Dios existe en One Piece y Dios tiene nombre en One Piece y es Joy Boy. Bueno, realmente no se llamará así, pero ya lo descubriremos. ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review de... El capitulazo. No se puede llamar capítulo. Ni capitulazo se puede llamar. Lo siguiente, 1122. A mi parecer, si no el mejor, uno de los mejores capítulos de todo este ya extenso arco de One Piece. Oda poco a poco está escribiendo la historia que tanto tiempo deseó, ¿eh? El siglo vacío, Joy Boy, esas cositas del pasado de hace 800 años. Oda ya está empezando a revelar cositas y además como con... como hilándolo muy bien con el presente. Ya iremos viendo por qué. Pero desde luego, si este capítulo no te ha gustado, Nakama, te voy a pedir por favor que te lo vuelvas a leer o que te veas esta review y a ver si a raíz de eso te gusta más o no. Pero es que, vamos, va a haber un 5% de población lectora de One Piece a la que no le guste como mucho. Así que, Nakamas, hay mucho que comentar. No vamos a enrollarnos. Como siempre, primero, pues pedirte por favor que si no estás suscrito al canal, acabas de descubrirme, sueles ver mis vídeos y no estás suscrito, o sea, lo que fuere. Si no estás suscrito, por favor, dale ahí abajo al botoncito para ayudarme a seguir creciendo y darme una oportunidad porque todavía queda mucho One Piece por delante y de hecho queda lo mejor de One Piece. Así que, Nakamas, dicho esto, vamos a darle a la review. Esta vez vamos a pararnos en la portada. Una cosa que no solemos hacer mucho, pero esta vez es muy bonito, es muy especial y es un pedido de portada. Oda ha pausado la mini historia de Yamato que lleva ya unas cuantas semanas contando y a la que todavía le quedarán bastantes para dar un guiño precioso al autor de Boku no Hiro. Porque creo que queda solamente un capítulo para que este termine y como bien sabemos, Boku no Hiro, pues su autor, Kouhei Horikoshi, es súper fan y súper seguidor de Ichiro Oda. Y es más, hace 24 años dibujó un boceto de Smoker, ¿no? Pues que tenemos por aquí, que madre mía, el señor tiene 37 años, pues hace 24 años, pues tenía 13 años cuando dibujó esto. O sea, no soy capaz de dibujarlo ahora, pues imagínate con 13 años. Y Oda, pues a nivel de detalle precioso, pues porque Boku no Hiro ha llegado muy lejos también y no sé, como siempre sigue un poco los pasitos de Ichiro Oda, pues ha decidido traerle la portada de este capítulo con esa versión que hizo, pues ese joven Horikoshi, pero versión One Piece hecha por el propio Oda y con un guiño por ahí en el humo que pone Hiro Aka, haciendo alusión a My Hiro Academia. Pero arrancamos con el capítulo y parece ser que el mensaje de Vegapunk ya se va a dar por finalizado, no parece que vaya a decir nada más, como mucho una breve despedida o algo así. Y empezamos, pues como ya estamos acostumbrados con este mensaje, a un feedback del mundo. Un feedback que no tiene mucha importancia, no se ven figuras especialmente relevantes, pero que hay algo que es muy curioso y muy bonito. Tenemos gente, pues un poco de todos los lados, ¿no? Del South Blue, de Dressrosa, del West Blue, un poco de varios sitios, pues alucinando un poco con que, como que son los piratas los dueños de este mundo, como que el One Piece sí que existe. También tenemos unos presos de Impel Down, pues demostrando que son un poco mononeuronales, diciendo, guau, que el mundo se inunde no es problema nuestro, eso es cosa del gobierno mundial, nosotros a por el One Piece, o sea, los tíos, encerrados en Impel Down, aunque para salir de ahí tela, y si se inunda el mundo a ellos no les afecta, porque patata. Pero bueno, pero el detalle más bonito de todos es en estos tres personajes de aquí, que diréis que, pues qué, tres putos randoms, de yo que sé, de la isla pirata Hachinosuo, de yo que sé qué. Pues bueno, no sé de dónde serán estos dos piratas, pero son tres piratas muy especiales. Y para esto tenemos que remontarnos 24 añazos atrás, cuando One Piece solo tenía tres años de existencia. Y es que Oda perdió un desafío sobre el conocimiento de manga en general contra un equipo de lectores de élite de Japón. Entonces Oda, pues un poco como con la coña y a modo de querer vengarse, entre comillas, supuestamente, pues en un SBS formó una tripulación de tres piratas. Tres piratas que eran, pues el propio Ichiro Oda, luego un tal Hiroyuki Taki, que es el de Shaman King, y Nobuhiro Watsuki, que es el de Rurouni Kenshin. Y resulta que esos tres piratas son los que Oda ha puesto en este episodio. Es decir, que de una manera u otra, Oda se ha metido dentro de One Piece en este episodio y tenemos ahí a Oda. Y de hecho, también es muy bonito, porque la misión, entre comillas, de estos tres, era vengarse, pues como apareciendo en algún momento de la serie, aunque fuera muy adelante. Aunque, o sea, eso ya lo remarcó, que puede ser dentro de muchos años que en algún momento aparecerían para comer curry juntos. Y así es, Nakamas, aquí tenemos a estos tres piratas, 24 años después de esa apuesta y promesa de venganza, entre comillas, apareciendo en el manga. La verdad que es algo muy bonito. No están comiendo curry, pero bueno, eso lo dejarán para más adelante, supongo. Tras esos feedbacks que tenemos ahí un poco del mundo, incluyendo el propio Impel Down, insisto, la marina, ciudadanos randoms, piratas, vamos a la base de la marina de la parte hospital, porque tenemos ahí a nuestro herido, a raíz de esa batallita que hubo con los piratas de Kurohi en Hachinosu, tenemos a Kobi. Un Kobi el cual, no voy a decir que sea gilipollas, pero sí tal vez que me ha decepcionado un poco, pero en parte entendiéndolo. Y es que vemos a un Kobi como pensativo reyado, diciendo, Luffy, yo me veo obligado a frustrar tu sueño, es decir, obtener el One Piece. Esto, pues a ver, quiero decir, lo veo un poco como tonto por un lado, porque es como, bro, o sea, tú que estés yendo por el One Piece no va a hacer absolutamente ningún tipo de daño. O sea, Luffy no es una persona que haga daño a la sociedad, como puede ser un Eustace Kid que mata civiles, un Kaido que invade territorios, una Big Mom, no. Y yo creía que Kobi era un personaje que realmente sabía distinguir muy bien con su concepto de justicia entre lo que realmente es justo y lo que no. Y en este caso, pues como que Kobi no iba a interferir especialmente en el sueño de Luffy y que si se enfrentaban, era como rivales y no como enemigos. Sin embargo, tras estas palabras de Kobi, pues bueno, evidentemente, Oda ha querido mostrarnos cómo es el nuevo Garp junto al nuevo Roger, que va a ser Luffy. Y que efectivamente, pues en algún momento va a haber un combate. Luffy, o sea, Kobi debería tener un rango de evolución muy grande para poder alcanzar a Luffy a estos niveles. Pero tampoco lo descarto. Igual ahora de repente Kobi se mete ahí un tryhard de entrenamiento de un año entero, ¿sabes? Y llega ahí siendo una puta bestia como Garp. Pero desde luego, me sorprendió que decidiera confrontar de esa manera tan directa a Luffy como un marine, pues cualquiera, ¿no? Prácticamente. Aún así, ya te digo, aunque me decepcionó un poco esa actitud de Kobi, la veo muy lógica para el porvenir de la serie y para el guión al final, ¿no? Hay que, no sé, o sea, hay que enfrentarse. Son el que aspira a ser un almirante y el que aspira a ser el rey de los piratas. Pues me parece normal. Tras eso, vamos a uno de los Yonkous, el cual es Baggy, con un discurso bastante como bonito y motivador en el que dice que el mundo va a ser mío, no digáis tonterías. El mundo va a ser nuestro, incluyendo a su tripulación. Y aquí ya acaban todos los nakamas de Baggy llorando, emocionados. Baggy, eres el mejor, no sé qué. Y vemos ahí a Crocodile diciéndole, siéntate. Y Baggy se gira llorando y diciendo, ¿a qué sí, chicos? ¿A qué va a ser nuestro, no solo mío? La verdad es que el pobre Baggy me da mucha pena porque yo considero que no se merece esto, ¿no? O sea, realmente es un tío que es buena persona. Aunque sí que ha hecho cosas feas, cosas malas y seguirá haciendo cosas malas seguramente, pero no lo veo tan mal a la persona como para estar recibiendo lo que se merece, ¿no? Aún así, a ver, seguramente Oda y la justicia hagan lo suyo con Baggy y yo estoy seguro de que va a crecer aún más. O sea, va a llegar a más que un Yonkou, seguramente. Y bueno, pues veremos, veremos a ver qué pasa. También vemos el barquito pequeño de Kurohige en el que estaban Katarina de Bon y Van Augur, el cual ahora pues también está Karibu. Y vemos cómo Katarina de Bon está hablando con Kurohige diciéndole, ¿entonces qué hago con este tío, con Karibu? ¿Me lo cargo? A lo que Kurohige dice que no, que se lo traigan y que dependiendo de la información que tengan, de lo valiosa que sea, pues él decidirá si se lo carga o si no. Efectivamente dudo mucho que Kurohige se carga a Karibu porque voy a informarle sobre las armas ancestrales, que en principio Kurohige no tendría por qué tener interés en las armas, pero tal vez sí que despierta cierto interés, teniendo en cuenta que con esas armas puede estar más cerca de sus objetivos. O sea, quiere decir que tienen información de dos armas ancestrales, pues algo útil, siendo un Yonkou, es. Aunque os imaginéis que ahora de repente Kurohige le pega un disparo, se lo carga y dice, ya lo sabía. Y tras toda esa vuelta por el mundo volvemos a Egep donde se va a desarrollar todo lo que queda y madre mía lo que queda. Tenemos a nuestro querido Emeth, el robot gigante de acero, pues sufriendo más daños a base de hostias por Workuri y demás. Y bueno, pues los gigantes y todos pasándolo un poco mal, viendo como Emeth está tanqueándose esta situación. Y de ahí vemos como el Hysinden de Musi vuelve como a buquearse, se queda ahí un poco roto y bueno, yo creo que ya el mensaje o bien ha terminado, insisto, o como mucho queda un hasta aquí el mensaje y ya. Pero el percal interesante, el Zeus Sansani sigue volando por ahí y de repente vemos como, que en el capítulo anterior recordemos, Zoro se quedó como un poco mosca, que os dije que podía pasar algo, que viniera uno del Gorosei o lo que fuera, porque vimos ahí que tenía como la estrellita de cuando detecta algo y estaba agarrando la katana ya, pues efectivamente viene en este caso Venus Juro, Venusaur en este canal popularmente conocido como el calvo del Gorosei. Y todo el mundo cagado diciendo, Zoro, haz algo, corre Zoro, por favor. Y Zoro evidentemente pues ya estaba ahí preparando la katana para intentar ahí hacer tacos de calvo. Pero no va a ser necesario, Nakamas. Porque de repente vuelve Emeth al percal, el robot, y vuelve a decir otra vez, lo siento, Joy Boy, diciéndoselo un poco a Luffy y un poco al aire a su vez. Y Luffy ya como que se medio da por aludido y el robot dice, te debo una disculpa, me he dado cuenta de que tú no eres él, por más que lo desee, no puedes seguir con vida, haciendo alusión al verdadero Joy Boy. Y Luffy, pues un poco inocente, dice, ¿acaso me estás confundiendo con otra persona? Que bueno, es inocente, pero realmente sí que se está confundiendo con otra persona. Aunque tenga esa voluntad acelerada, no deja de ser personas diferentes. Y el robot dice que es tan parecido a ti que me dio mucha nostalgia, me hiciste recordar todo lo que pasó aquel día. Lo siento, Joy Boy, por no haberte podido convertir en un rey. Así es, Nakamas. En un rey. A lo que Luffy se queda de ahí y Raya dice, ¿un rey? ¿Un rey? No sé si será el sueño de Joy Boy y tal vez ser el rey de los piratas. No lo sé. El rey de todo el mundo. Eso no lo entiendo porque no me pega mucho, ¿no? Con ese rollo que tiene Luffy. Luffy no querría ser el rey del mundo y nada. Luffy como mucho quiere ser el rey de los piratas. Pues cuando queremos pensar en el Joy Boy antiguo, hay que pensar en el Joy Boy actual porque deben ser súper parecidos. Entonces, ¿qué quiere ser Luffy? Pues el rey de los piratas. Pero realmente por ser el más libre del mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el Joy Boy antiguo querría ser un rey que no sea el rey de los piratas? A esto que el robot le pregunta que cómo se llama y Luffy dice que será Monkey D. Luffy y se convertirá en el futuro rey de los piratas. La clásica coletilla de Luffy. El robot se da cuenta y dice D y automáticamente decide coger y tirar de una cuerda de un lazo que es muy curioso porque ahora cuando acabemos este momentito explico lo del lazo. Quita ese lazo y empieza como a reírse y el robot vuelve a decir escucha, Luffy, quiero agradecerte por dejarme escuchar ese ritmo nostálgico de nuevo. Es decir, el de los tambores de la liberación. Y mientras tanto, Luffy se da cuenta de que lo que ha pasado en cuanto desactiva ese lazo, en cuanto rompe ese lazo es que de repente mucho haki del rey empieza a aparecer, ¿no? Y con ese haki del rey a su vez está diciendo el robot que no voy a dejar que mueras, no puedes morir. Y vemos cómo de repente hay un haki tremebundo gigantesco que hace que todos los marines caigan desplomados que incluso el Gorosei se ve afectado por este haki del rey y aquí tenemos el resultado de todo esto. Los cuatro miembros del Gorosei restantes porque recordemos que Mars fue mandado a tomar por culo de repente se destransforman. O sea, es decir, esas formas monstruosas se quitan y vuelve su forma humanoide y no es suficiente con eso, este haki del rey también los manda pa' su casa. Los manda pa' Mareilloa Nakamas. Y como detalle curioso, en Mareilloa ya se encontraba Mars. Ya se encontraba el que Luffy mandó a tomar por culo. Y no contentos con eso, Nakamas, además de que los del Gorosei pues vuelven, o sea, se les quita el poder, vuelven a Mareilloa, vemos cómo Im, de una manera u otra, está siendo afectado por esto. Porque se pone como de rodillas, vemos ahí como un dibujito, hay como una línea así como curva, como de temblor o de nerviosismo y piensa Joy Boy. Es que efectivamente Im, o sea, ya por si tenéis algún tipo de duda, conoce a Joy Boy, viene del siglo vacío y parece que ese haki, ¿no?, le ha recordado mucho a Joy Boy. Entonces, a mí hay algo con Im que me hace pensar que tiene traumitas, ¿eh?, con este personaje, con Joy Boy. Y también como dato curioso que ahora pasamos a hablar de ese haki, del lazo que os he comentado y todo esto del Gorosei, pero vemos también cómo hay alguien, aparentemente con forma como de monja o de mujer o algo así, ¿no?, que se dirige hacia Im diciendo Im-sama, es decir, que hay alguien más que conoce la existencia de Im. Y yo creo que esto es un poco como si fuera como Im el dios, literalmente, de la religión cristiana, entre muchas comillas, porque realmente el verdadero dios sería Nika, el dios del sol, ¿no?, que tiene mucha alusión, como hemos visto en muchas teorías mías, rincones del Nakama y demás, a la religión cristiana. Pues aquí justo Im, intentando ser el verdadero dios de toda esta religión, quien se le acerca es a alguien como con un outfit un poco de monja, ¿no? Pero bueno, lo interesante, Nakamas, ese haki del rey tan poderoso es desatado por un nudo, y si os dais cuenta, ese nudo ya lo hemos visto en One Piece anteriormente. Concretamente se lo enseña Haredas, el Merlin este, pues que estuvo en el Temeskip con Nami. Y ahí se ve cómo explica eso, pues cómo ese nudo es capaz de almacenar cosas, ¿no? Y cómo, pues cuando tirabas del nudo, pues salía como un montón de viento, en el caso de Nami, y en este caso es mediante ese nudo con lo que alguien, cómo guardó todo ese haki para en algún momento tirar de ese nudo y soltar esa bomba de haki. O sea, me parece increíble. Claro, o sea, Oda hace, pues yo qué sé, hace 600 capítulos, más o menos, cuando el Temeskip te soltó una mierdecita de un nudo que se quedó ahí y no pasó absolutamente nada más con ese nudo, nunca volvió a pasar nada, hasta 600 y pico capítulos después cuando te da una explicación de ese nudo de mierda. Y también el nivel de haki loco, que tiene que ser ese, o sea, pero visto por nadie, ni por Roger, ni por Shanks, ni por Luffy, ni por absolutamente nadie, que con ese haki del rey del conquistador puedas deshacer el poder de 4 del Gorosei y mandes a 3 a su puta casa. Vamos a ver que Saturnino, hay algo con él. Pero Workuri, Venus Yuro y Jupiter se han mandado de vuelta para Mar y Joa y Mars ya estaba ahí, que esto es curioso. Mars, ¿por qué estaba ya ahí? Luffy al golpearle y mandarlo a tomar por culo ya tuvo un haki lo suficientemente poderoso como para por lo menos mandar a una persona de vuelta, que fue Mars. ¿O es que Mars es un puto vago y se fue tan lejos que dijo paso de volver, me destransformo? Que ya estuviera de vuelta quiere decir algo, yo creo, ¿eh, Nakamas? Así que cuidado que Luffy todavía está muy lejos de este haki tan loco que hemos visto, pero... Tras eso, volvemos Nakamas y es que el Susan Sunny consigue caer sobre el agua y parece que no hay especiales desperfectos. A mí la última vez que un barco de los muy guaras cayó desde tan alto fue desde la Isla del Cielo y recordemos que el Merry a la puta mierda. Es verdad que esta vez es el Susan Sunny. Seguramente tenga varios desperfectos, pero nada que el árbol Adam en Elbath no pueda curar. Veamos un poco de situación de normalización, ¿no? Pues como Luffy se alegra de que lleguen, los muy guaras que estaban dentro del barco todos llorando, felices porque han aterrizado menos Jinbe, pues que parece que ha sufrido una muerte cerebral y está ahí cocido. Los dos gigantes, Dory y Brogy, flipando diciendo, ¿qué coño acaba de pasar con esto? ¿Les ha mandado a su puta casa con Haki del Conquistador? Y tras eso vemos una escena curiosa y que puede dar un poco de a ver qué pasa en el siguiente capítulo, ¿no? Y es, bueno, pues el robot Emeth ya como medio desactivándose con alguien delante. Y ese alguien es Saturnino. O sea, este miembro del Gorosei no ha sido enviado de vuelta. No creo que esto sea porque sea más fuerte que los otros del Gorosei y nada del estilo, sino yo que sé, o porque ha sido insuficiente o porque se han retirado por voluntad propia hacia Mare y Joa. Y Saturnino ha decidido quedarse aquí por ver un poco al robot y todo. Yo creo que Saturn ahora no va a hacer nada especial, no va a volver a convertirse y a pelear otra vez y nada por el estilo, porque al final qué coñazo, ¿no? Y ahora llega el cierre del capítulo con un micro flashback, con unos recuerdos de Emeth del siglo vacío, donde vemos a Joy Boy. No lo vemos como personaje desbloqueado, sigue siendo un DLC, ¿no? Está ahí como oscurecido en negro, pero nos vamos acercando a ello. Y vemos como ese Joy Boy dice cuando llegue el momento debes estar listo, Emeth, a lo que el robot se pregunta, el momento. Y Joy Boy, totalmente sombreado, e importante esto, con un sombrero de paja, vemos como dice he comprimido mi haki más fuerte y lo he puesto dentro de tu cuerpo. Tú vivirás más de lo que lo haré yo, por lo tanto va a llegar el día en que no pueda ayudarte como siempre lo hago. Y el robot, pues que se ve que es como un poco infantil, un poco niño, dice eso, no será así. Evidentemente sí que será así porque acaba de pasar. Y aquí Joy Boy, que está como subido como a un cuadrado muy perfecto, que yo me atrevería a decir que es un poneglyph, le explica a Emeth lo del lazo, ¿no? Lo de que ha dejado su haki más fuerte, comprimido en ese nudo y que en algún momento cuando vea a alguien que está en problemas, que él quiere mucho, que no dude en tirar del lazo. Y efectivamente, todo es que... Es que la historia parecía que estaba escrita ya, tío. O sea, y cómo Joy Boy se lo podía ver venir con la voluntad heredada y con todo, de que alguien en algún momento, en el timing perfecto, heredaría su voluntad, Emeth despertaría y necesitaría de ese haki del rey. O sea, literalmente, Nakamas, ya no estoy hablando de que le haya ayudado a Emeth, es que el Joy Boy antiguo ha ayudado a los mugiwaras, ha ayudado al nuevo Joy Boy a salir de este apuro y por ende ha ayudado una vez más a todo el mundo. O sea, ese haki tan loco del rey, lo que ha hecho ha sido dar de nuevo un futuro al mundo. O sea, el Joy Boy antiguo hasta este mismo instante ha seguido vivo con ese haki del rey que ha despertado Emeth y ha hecho que literalmente sea el futuro salvado del mundo porque si no, no iban a escapar de ahí. Porque además, Joy Boy le dice que en cuanto desate ese nudo, él vendrá desde el pasado para ayudarle por última vez. Y aquí lo hemos tenido, Nakamas. Y el robot, pues se pregunta si el día que suceda eso, él se sentirá muy solo. Y eso es duro. O sea, la historia de Joy Boy, que la vamos a ver, evidentemente, va a ser divertida, va a ser epiquísima, pero sobre todo también tendrá mucha tristeza porque parece ser que es un poco como si fuera la tripulación de los Mugiwara, pero que no eran los que estaban destinados a cambiar el mundo, sino eso sería en 800 años y como que ellos pues poco a poco fueron separándose, fueron falleciendo, fueron transmitiendo voluntades a otros que las heredarían. En fin, una historia que parece que para mí va a ser el mejor flashback de la historia de One Piece, superado por muchísimo, superando, perdón, por muchísimo al de Oden, al de Lowy Corazón, al de absolutamente cualquiera. Y el que va a ser pues como el click definitivo, el upgrade absoluto de la mejoría de la historia de One Piece. porque este siglo vacío es la historia que Oda realmente lleva deseando contar desde el principio, ¿no? Oda tiene dos grandes cosas que desea contar, las aventuras de Luffy, que evidentemente lleva todo el tiempo contándolas, y por otro lado el siglo vacío, o sea, Oda lleva preparando unas bases que ha instaurado hasta Wano, o sea, del principio a Wano es instaurar bases para en algún momento contarte el siglo vacío, ha estado 27 años instaurando putas bases, unas bases que ahora ya ha soltado un poquito, aquí ha soltado un pixel de siglo vacío de ese flashback que en algún momento acabaremos viendo y que va a ser el culmen, el pick de la historia de One Piece, el que va a dar explicación y sentido a todo lo que estamos viendo ahora, los misterios de Wano, de Skypie, a las voluntades heredadas, Zunisha, Emeth, Joy Boy, los Poneglyph, el Gorosei, Im, todo. En resumen, Nakamas, y con esto termina el capítulo con ya pues el robot durmiéndose, desactivándose y preguntándose eso si cuando pase eso se sentirá solo, yo creo que no se va a sentir solo, gracias a haber visto los tambores de la liberación una vez más, a Luffy haciendo un poco de Joy Boy y tal, yo creo que se habrá ido feliz el robot y desde luego pues bueno, con un hype tremendo y por las nubes, desde luego uno de los mejores si no el mejor capítulo de Head a mi parecer, hemos visto a Joy Boy aunque sea sin desbloquear, lo hemos visto, detalle importante también, se comenta mucho y se teoriza mucho esta imagen de aquí porque se le ve como que tiene como una pierna muy finita y que podría ser una pata de palo, por lo típico, bueno, pues del pirata promedio, pata de palo, parche en el ojo, mucha gente ha empezado a repescar eso que dijo hace mucho tiempo de que al final de la serie aparecería un pirata muy poderoso con un parche en el ojo, pues bueno, pues sí que podría ser esta persona, sí que Joy Boy, el primer Joy Boy efectivamente, podría ser el pirata del parche en el ojo y sin ningún problema. y ya pues por continuar un poco con el topicazo, ¿no? Pues bueno, pues que esa pierna sea una pata de palo, ¿no? Ya por terminar de hacer pirata pirata total, pues podría serlo. Yo creo, yo cuando lo vi no lo pensé, yo lo vi y pensé pues sin más que por perspectiva, ¿no? Pues como que una pierna está un poco más lejos que otra y entonces pues se ve un poco más finita y aparte de Oda no fue muy fino dibujándola y ya está. Ahora, por poder, podría ser y estaría de puta madre. La pata de palo no me hace tanta ilusión, pero que el primer pirata de la historia, es decir, Joy Boy, como lo dijo Vegapunk, el primer pirata, sea el prototipo total de pirata con esto, con el parche y todo, pues sería perfecto. Así que bueno, ahí lo dejamos, Nakamas. Hasta aquí llegaría esta review del capítulo 1122, un capítulo para recordar, un capítulo que ya arranca ese píxel de siglo vacío que insisto, ahora no vamos a ver ahí flashback de repente del siglo vacío, todavía queda bastante yo creo para eso, pero ahí está Nakamas, ya Oda ha abierto el cajón, ya hemos empezado y de aquí para arriba, Nakamas, de aquí para arriba. Veremos cuánto queda de Head, no debe quedar mucho porque ya literalmente no hay enemigos en el Head más allá de Saturnino que recoger a Cable echando hostias. Así que en poquitos capítulos yo creo que ya salimos de Head y rumbo posiblemente a Elba. Espero que hayáis disfrutado mucho Nakamas de esta review, si es así ya sabéis, regaladme un likecito y sobre todísimo suscribiros si todavía no lo estáis, Nakamas, que queda mucho One Piece por disfrutar juntos aquí en este barco. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!